Ok, ok, ok. Buenas, os adictos, os adictas. Vaya capítulo, vaya inicio de capítulo de mierda. Me acabo de ver el capítulo 116 de Solado Leveling. Si queréis la invitación, me vais a ver en el sitio de Twitch. Si no llegáis, tenéis a la descripción de la información, la comisión de la precios, cualquier otra pregunta más rápida. Ok, ok. Estamos hablando de lo que puede pasar, porque estamos... el final ha sido bastante pot. Top, 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 top of the world. Se ve que se ha abierto un portal la bestia de gorda de grande, ¿no? Y el gremio, que no tiene ningún rango ese, quiere abrirlo antes de ir a otro gremio, ¿no? Así que van a hablar con el portal, ¿no? Para pedir la ayuda. Van ahí, el tío acepta, no sé antes decirnos que no va a aceptar a la chica. Sí, se ve que la chica, Chan Ha-In, la waifu, no es lo que quiere él. Lo que quiere él es alguien que tenga una licencia de cazador, pero que no le interese en las actividades del gremio, y que podamos confiar en él. O sea, buscas un cazador que no quiera cazar, y que sea confiable. Yo creo que los únicos cazadores que no quieran cazar serán, yo qué sé, alguien de finanzas, ¿no? Y eso no son de fiar nunca, pero no entiendo por qué, o sea, acepta el amor de la waifu, hijo de tú. No tiene sentido. Pero bueno. Y ahí tiene algo en la mente. Yo he pensado que podría ser la curandera, ¿no? La primera waifu, o el maestro en toda cuestión, ¿no? Los primeros compañeros. Que eran la... Que era la healer, ¿no? La curandera, y luego estaba el de fuego o algo así, que era el maestro de la espadachina. O... O la hermana. O la amiga de la hermana. Una de dos. No sé. Bueno, pero al fin y al cabo tiene sentido, porque al fin y al cabo él ya más quiere experiencia, ¿no? Y tal, así que si tuviera un personaje más poderoso, pues no lo tendría muy bien, ¿no? Pero bueno. Luego vienen los tíos, le dicen que le darán un 20% y el tío dice 50-50. A secas. O sea, le dicen que los quieren contratar al pavo, ¿no? Al rango ese, al protagonista. Y que le darán un 20% de la ganancia. Y el tío dice, no. 50-50, campeón. Que me la voy a hacer yo solo, cabrones. Porque es un gremio y tal, ¿no? Y al final aceptan. Y lo mejor es que... Lo mejor es que aceptan y como que le obligan a hacerse el boss. Y es como un... Yo soy el pavo y digo, no, 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 tú no me obligas a una mierda. Y todos los bichos son míos. Todos. Mis mobs, mi experiencia. Pueden hacer el trato y tal y mierdas. Y me gusta como se fijan que le ha dejado la sombra, ¿no? Le ha dejado una sombra seguramente a uno para de transportarse. De repente suena el móvil, es su madre. Quedan para comer. Nada relevante así mucho de momento. Y se va a Busan. Aquí tengo un dilema. Ahora, ¿dónde está el pavo? Quiero decir, geográficamente, ¿no? ¿Dónde vive con su familia y tal? Con su hermana y con su madre, el tío. ¿Está en Busan? Porque supongo que se llama Busan, ¿no? Y lo ponen como... Sí, supongo que no está ahí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque después de ver el portal grande y ver el increíble dibujo y tal... Que tiene este puto manga, ¿no? Con el tío con la armadura y tal... Vemos como se te transporta, ¿no? Ahí con el intercambio y de repente pasamos a un colegio. Que seguramente es el colegio de la hermana, ¿no? Y vemos como tres pringados. Dicen algo muy interesante. Se van a una habitación que no se ha usado en todo el año. En todo un año esa habitación no ha sido abierta. Y descubren un puto portal. Claro, van desobrados porque... Un portal aquí. Mucha gente... No, no. Y ellos han dicho que no ha estudiado. Sí que ese portal lleva un año abierto, puede ser. ¿Qué pasa cuando un portal no es cerrado y tal... Que los bichos salen? Pero el mismo paso es con la isla de las hormigas, ¿no? Así que sale una mano de repente, un orco... Y le aplasta la cabeza al chaval este. Y muere, le aplasta la cabeza. Pero son orcos. Visto por aquí teorías de que puede ser el portal rango A... Que se expandió hasta aquí. No lo sé, lo dudo. Puede ser otro portal, pero aquí tenemos problemas, ¿no? Aquí tenemos problemitas. Y el primer problema es básicamente el hecho de que... El pavo. Si no nos explicamos el teletransporte... Mancha que tiene un respawn de 3 horas. ¿No? Así que... El protagonista no puede ir al colegio a ayudar. Y aparte va a estar dentro de un portal. Supone que dentro de los portales, ¿no? No funciona nada de los inalámbricos y tal. Todo está desconectado. No sabemos si su habilidad, ¿no? Porque... Puede estar conectada y puede hablar con las sombras fuera del portal. Porque supongo que tiene fuera del portal sombras protegiendo a su familia. Claro, ¿eh? Sabemos que en la escuela se supone que puede estar la amiga de la chica, ¿no? No sé. Pero yo quiero que pase esto. No lo dudo que pase. Pero quiero que... Cha, ¿no? La chica. Cha, la waifu. Proteja a la hermana. Mientras el tío está en la mazmorra, ¿no? Limpiándola y tal. Y cuando salga y vea que está... Se entera de toda esta mierda, vaya y tal, ¿no? Y va a ver como Cha, Ja, ¿no? La waifu. Protege a la familia y eso va a ser lo cual acepten el gremio. Como su pase, ¿no? No sé. Es que parece muy estúpido la excusa por la cual no está Cha. Que ha puesto el pavo. Es muy estúpida. Es que es muy, muy estúpida. Puedo entenderla, ¿no? Un poco porque al fin y al cabo quiere ganar los bosses y tal. Quiere la experiencia, ¿no? Pero... No sé. Me parece muy estúpido. Ah, sí. No... 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 No considero un aliado potente por esa gilipolleta. Aparte, se supone que Cha tiene que aparecer para avisarle de su mierda de poder y toda esa gilipollez, ¿no? ¿Os acordáis? Así que no sé. No sé. Aparte... Pero claro, también tenemos que... Se supone que esta más morra no tiene que durar mucho porque ha quedado en cenar con su madre. Así que... No sé qué tanto daño pueden hacer los tíos saliendo del portal. Ni sabemos qué rango son esos tíos, ¿no? Los orcos. Así que claro. Todos son sus posiciones. La verdad. La verdad se ha dicho. Pero bueno. A ver qué tal. A ver qué tal. O sea, no sé qué tanto va a ser todo este portal. No sabemos. A ver qué nuevo esbirro consigo en el portal. No, se lo... Él ya cerró con su madre. ¡Mierda! Ah, o sea que... Antes de él se cerró con su madre. Me cago en mi puta vida. O sea, que eso era lo de cenar con su madre, ¿vale? Cuando estaba ahí antes de transportarse. Y entonces, Jin Han sigue en el colegio. Vale. Pensaba que era de noche, pero no. Solo está nublado y está lloviendo. Y Jin Han está en el colegio aún. Por eso pregunta si tiene el paraguas. Un momento. Si tiene el paraguas, está en el colegio. Aún no hace nada con su madre. ¿Qué dices tú? No puede estar con su madre aún. No hace nada. ¿Qué dices? Es gentiloso. Es... Ah, no. Xelos. Es el día siguiente, ¿no? Estamos al día siguiente. Sí que ha cenado con su madre, perdón. Me estoy cuando digo, no. Claro. Fue por la mañana y al día siguiente... Creo que con los tíos. Creo. No sé. ¿Qué lío? ¿Qué lío cronológicamente? Dale a like, teo. ¡Gracias!